Hola chicos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a este nuevo video, soy Malcaide y hoy ya tenemos la nueva temporada 13 de Clash Royale, donde todos los balanzas aún no están metidos, pero sí que tenemos un desafío super guay de elección en este caso, que bueno, no hacemos el mazo, pero nos dan un mazo de hielo, nos dan como 20.000 de oro y es sencillito, vamos a jugarlo en este video, también como siempre chicos, vamos a hacer un sorteo de 10.000 de oro, pases de batalla, que por cierto es la mejor compra que podéis hacer en Clash Royale, si vais a gastar dinero siempre, pases de batalla es lo que más sentido tiene, tiene un montón de recompensas en premios más que ninguna otra cosa, aspecto de torre super chulo que vamos a desbloquear de entre poco y un emote pues de peca que os puede gustar más o menos, pero a mi me gusta, sin duda es un pase de los buenos, si hoy lo vais a comprar chicos, meted el código Malcaide, el apoyo a un creador, se nota muchísimo chicos, no olvidéis meter un pase de batalla, o sea, un apoyo a un creador de verdad, bueno, me compréis el pase, porque se nota bastante, bastante, hay un montón de cosas de gratis aquí, que ya pillaremos después, en cuanto al sorteo, está en la descripción, tenemos 10 pases de batalla de sorteados y también una caja de regalo de Clash Royale con el plus y de, o sea, con el bebé dragón pequeñito, con cartas, con pegatinas, con todos los emotes, o sea, está super, super, super chulo, así que bueno, vamos a jugar ya este desafío de aquí, estoy como podéis ver en mi casita de verano, con lo cual imagino que se va a ver todo un poquito distinto, me vais a disculpar si hay algún problema técnico, espero que no, espero que no, pero hasta que volvamos a casa el jueves, pues alguna que otra cosa no va a ser idónea, entonces, yo aquí no sé si... Vale, me gustan más cartas, en verdad, me gustan más cartas y ya como tengo la danzafuegos, yo creo que esto tiene más sentido, pues recolector, ojalá me den un hechizo, porque si, la verdad, me gusta más el mortero en este caso, pero si no puedo matarlo, el recolector de ninguna forma, ahí ya el chiste se acaba. A ver qué hace, vale, de momento esto no es bueno, no tengo nada con lo que matarlo rápido, aquí podría hacer, en teoría, el príncipe oscuro, pero tampoco hacía falta gastar 10 del éxito, ¿vale? Eso es un poco salvaje, y ya podemos ver como no tenemos hechizo fuerte, chicos, y la falta de hechizo fuerte puede ser nuestra perdición, puede ser nuestra perdición, aquí nos va a hacer un recolector, y eso, ya os digo yo, que no nos va a hacer ninguna gracia. A ver si lo hemos terminado bien. Perfecto, venga, vamos a empezar a hacer esto, a ver si cuela, puede que haga reclutas, un verdugo, aquí sinceramente no nos preocupa en exceso. Vamos a ver si podemos limpiar esto. Hasta cierto punto sí. Esto sí, esto sí. Uh, lanzafuegos como se escapa, la lanzafuegos como se escapa, esto se debe adelantar, ahí está, perfecto, lanzafuegos está un poco enganada, esto no me gusta un pelo, pero no hemos hecho mucho daño, la verdad, no hemos hecho mucho daño, no puedo estar muy contento con esto, con esto, porque ahora me hace eso, y GG. Aquí, vale, hemos puesto segundo príncipe, un buen, aunque a ver si hace el verdugo, tiene algo más, tiene el tronco, ya lo enseño antes, se ha gastado muchísimo aquí, se ha gastado muchísimo, y yo aquí, me voy a mamar un poco, y voy a hacer un ataque, un poco con todo, ese verdugo, ojalá no de todos los pillos, vale, eso es, ese verdugo, desde luego que no le ha dado el valor que necesita. Ahora, ahora, ese recolector es una bomba de revolverías, en algún momento de estos, nos va a reventar, me gustaría acabar con su torre, para que eso sea posible, la verdad. No, ahí le da, ahí le da, pos, vale, yo no sé por qué no ha hecho un segundo recolector el tipo, supongo que está un poco con miedo de que agarramos con su torre, pero, como estamos viendo nosotros, no tenemos otro hechizo, no tenemos un cohete o algo así, que sí que nos salvará la partida bastante, esa falta de cohete, esa falta de cohete, ya os digo yo, o de cualquier hechizo por el fuego, incluso, ya os digo yo, que la vamos a matar. A ver, es que ese danzafugos nos puede dar mucho valor, a ver si matamos ese verdugo, correcto, y con eso ya, si se encierra, la situación mejora muchísimo, esta bola de nieve, justo lo que necesitábamos, vamos a buscar nuevos ataques, aunque bueno, vamos a calmarnos y no soltar ninguna locura, ufa, ahí el tronco, ahí está, eso es lo que me gustaría ver, lo que pasa en este asunto, es que tampoco hemos acabado, 192 son 40 bolas, son 4 bolas, me parece que no defiende al otro lado, o sea, amigo, defiende al otro lado, pero bueno, haz lo que quieras, haz lo que quieras, aquí tengo que ver si vamos guay, 4 partiditas, nos quedan otras 4, esas que no traemos ninguna, vamos a buscar, vamos a ver que nos sale, en un principio, en un principio, ya os digo, cualquier desafío de elección, se debería de ganar más o menos sencillo, por la gente que lo juegue, no, porque puede ser cualquier persona, puede ser persona de 1000 copas, puede ser persona de 1000 copas, puede ser cualquiera, entonces, no tiene por qué ser muy difícil, ahora, pues muchas veces no puedes elegir un mazo demasiado decente, como en este caso, tenemos un mazo muy bueno, independientemente, me gusta más que el suyo, tenemos el cementerio, estamos muy bien con esas flechas, a ver que más podemos ver, a ver, ok, esto por aquí, esto va a hacerlo así, flechas tronco tenemos, uuuh, esto es bueno, esto lo van a dar atrás, por alguna razón, hace veneno, ese veneno, no es bueno que lo tenga, la verdad, se ha gastado bastante, se ha gastado 10, en ese que no hay que instante, aquí unas flechitas para matar los pillos, bueno, a ver, nos han dado daño, nos han dado daño, pero tampoco ha sido una locura para estar hablando de eso en los siglos que quedan, vamos a poner esto por aquí, aunque no quise mucha falta, tenemos muchas cartas similares, como puede ser el príncipe, el minero, el golem de hielo, con lo cual, no dependemos mucho de salvar esa carta, aunque, que unos zapis, lo vacilen, no es lo que yo buscaba, sinceramente, tengo que llegar a las flechas, porque me van a hacer falta, para defender, a un posible barril, vamos a poner esto por aquí, el otro lado, veis que nos comemos el daño, de nuevo gasto las flechas, con lo cual yo puedo hacer esto, aunque va a hacer pillos igual, el minero lo aguanta, no, 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 eso sí que, eso sí que no me, no me di cuenta, la verdad, por qué lo mandas atrás, tío, o sea, eso es lo que os decía, chicos, o sea, tenemos una situación que, en líneas generales, no es óptima, porque tiene, tenemos, tenemos ataque de cementerio, y él tiene veneno en defensa, con lo cual, pues hombre, lo debería defender más o menos bien, ¿qué es lo que pasa? que llega un momento, en el que el rival, nos damos cuenta de que hace ataques bastante, bastante regulares, por ejemplo, y ese barril atrás, no se lo va a sacolar a nadie que esté por encima de 4.500 copas, yo no sé por qué estoy hablando tanto de las copas, que no es que sea lo más importante en este juego, pero, ahí está, eso sí que tengo en la urbe en este momento, yo quiero hacer unas fechas para darle un poquito a todo, un tronco para darle un poquito a todo, aquí ya son las cartas que tenemos, y aquí, ahí sí que va a hacer lo arreglo bien, pero tenemos un mago, tenemos ahí el caballero, y más o menos defendemos, y de nuevo, se gasta el veneno, no solo el veneno, sino que se gasta un terremoto que habría sacado de algún lado, vamos a hacer esto así, vamos a hacer esto así, y esto así, ahí está, limpiamos todo, eso debería de caer, podemos incluso hacer un tesla, si es que pensamos que es importante, pero sinceramente, atento, podemos defenderlo así, y no hacer apenas daño, o sea, de cuantidades, el barril suele hacer algún golpe, no es lo óptimo, porque gasta mucho el exil, pero si esta es una situación para acabar la partida, no hacía falta estar con el miedo de guardar el tronco y ya está, ¿vale? Podríamos jugarlo de la forma que lo hemos jugado, con lo cual, bien, ganamos la partida, 5-0, ahí está, y vamos a la siguiente, chicos, buscar, ok, pandilla me gusta más, sinceramente, popó, the just crowning, vamos a ver, esto por aquí, yo no sé si el mago de ayuda puede ser lo que más valga la pena, yo creo que sí, y montapuercos, puercos, montapuercos, puercos, yo creo que puercos, contra el, uff, es que le doy montapuercos con, es que le daría montapuercos con goreng de hielo, ahora le doy puercos con goreng de hielo, pero yo creo que el mago de hielo ha ido bastante mejor contra eso, contra puercos que contra montapuercos, vamos a ver, popó, the just crowning, amigo mío, le pongo esto por aquí, ahora este está en el lugar con todo, aquí no hay pausa, no hay tregua, no hay tregua ninguna, y nosotros tenemos un bonito montapuerco, ojo que no lo golpea y todo, montapuerco, un gigante, y por ese forzudo le acaba de reventar la boca, o sea, yo no sé este hombre en qué está pensando, yo no hubiese dejado que me reventase la boca de esta forma, y a cada uno decide, listo por aquí, gigante defensivo, me encanta, aunque lo he puesto mal, lo he puesto mal, porque no le daba la torre, pero bueno, no es muy sencillo ese tag tampoco, no va a gastar el nuevo hielo, este gigante es obvio que no va a hacer nada en ataque, pero ya cumplió con su función en defensa, ahora, aquí puedo aguantar un poco, y luego soltar el monta, y luego además tenemos descarga, con los duendes con lanza, que si no hace un tronco o algo del estilo, los podemos fulminar, ahora, él decide, directamente, arreglar la torre, lo que, es una decisión cuestionable, pero ya veremos si le sale bien, ahora, cualquier defensa que hagamos, tenemos que ver desde la prisma, de haber, tirado la torre, o sea, si no hace mil de daño, está bien defendido, lo que él decide, es hacer un rayo extraño, no sé, se le ha ido un poco la olla al popó, vamos a poner esto por aquí, uy, tiene duendes con duendes normales, eso no es buena idea, sí, 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 porque no lo puedo matar con la descarga, sí que es un poco, un poco gasto este monta puerco, pero bueno, esto hace aquí, se adelanta un poco los duendes, no, está mal, la jaulita va a cumplir su función, además, los puercos, cuando tenemos aún duendes más que vivos, bueno, a ver, el medio de tierra es bueno guardárselo para la maquina, sea para el, bueno, sí, la maquina también, pero yo que sé, vamos a lanzarlo, vamos con todo por aquí, esa bruja puede ser un poco problema, yo me venía muy arriba, vale, no, no me venía nada arriba, me venía exactamente al sitio correcto, vamos a poner esto por aquí, esos pillos, es dudoso que puedan hacer mucho, y estamos de nuevo camino a hacer las tres coronas, chicos, esos puercos, realmente no habría falta defenderlos, pero yo soy así, de mala persona, porque veo que tienen base de batalla, y que no tengan coronas fáciles, así que nada, chicos, ganamos la siguiente parte de hoy con Dracopou, y ganamos las tres primeras de este vídeo seguidas, nos quedan un par de partidas, y desbloqueamos este mago de hielo, chicos, bueno, sigamos con la partida, vaya, vamos a ver aquí, Naviator pone, Rusia, yo creo que la máquina, flancar, las manos están un poquito más, chicos, aunque esto es debatible, esto es debatible, aquí puedo, puede que haga, ahumado, para poder matar la máquina más fácil, siempre que vaya a ir en mi equipo, cohete, no le puedo dar cohete, sinceramente, y la descarga no, uy, tengo esto demasiado, y no hace nada, no hace absolutamente nada, esa descarga, de momento, en ese momento, ahora ya aquí, ahora ya que obviamente la cosa cambie, vamos a ver, bueno, bueno, pues ahora esa descarga, no me gusta que la tiene, pero al menos sabemos que la tiene, eso cambia un poco las cosas a bien, esto por aquí, esa máquina, dependerá un poquito, les iba a poner algo más, si no puede nada más, la matamos, la dejamos muy tocada, vale, bueno, algo más, lo bueno es que el cañón sigue vivo, no solo eso, sino que realmente, no pega los golpes, yo me lo voy a comer, le voy a poner, me ataque, a ver qué más tiene, porque puede que no tenga muchas cosas, lo cierto es que puede que no tenga muchas cosas, vale, esa bruja, le vamos a mandar un cohete, por correo, igual se queda un esqueleto, se lo matamos rápido, que cerquita, medio segundo antes, y le tiramos a todo el revés, pero bueno, así aún así no ha salido mal, obviamente, le hemos reventado muchísimo, vamos a ver este mago de hielo, con la bandidita de aquí, no puede faltar, no puede faltar, correcto, y a ver, ¿qué hace? que no es tan sencilla aquí, la verdad, y yo creo que es buena idea, de empezar a utilizar esta carta, porque tal, tiene descarga, con lo cual, depender mucho de ella, en defensa, no tiene sentido, pero tampoco tiene sentido, no utilizarla, ahí le hemos malgastado, sinceramente, en lo que hay, esto por aquí, puede que nos ha agro, el infernado otra vez, estamos preparados, va a ser más o menos, en la misma situación, le voy a poner la bandidita, yo creo que esta vez, incluso, se va a quedar bastante más vivo, ahí está, la bandida, que vamos a daño, no nos pide absolutamente nada mal, la reventamos todo, y aquí le voy a hacer un cohete, a esa loca, que sinceramente, en pesar que hacen algo más, o sea, si va a dejarla morir, yo lo llego a saber, y no lo, no me gasto el cohete, pero bueno, veo a este hombre, bastante deprimido, la verdad, lo veo sin ideas, aunque yo aquí, mi ataque, es cuestionable, es cuestionable, es que ya, ya lo veo tan, tan derrotado, que me fui al ataque, y no, no es la mejor idea, obviamente aquí, aún puede hacer bastante, pero ya se está empezando a acabar, se va a quedar sin tiempo, quizá, un rayo le puede salvar, o con mucho pegado, una vez este noble, y con eso, acabamos la partida, y el juego de parte, de aquí, va a actuar, no, 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 nada, para allá, no, está mal, 7-0, chicos, 7-0, vamos a buscar, la última partida, a ver si ganamos, chicos, aquí un noble, yo soy muy noble, ya lo sabéis toda la vida, el mega espirro, revienta a la máquina, el arquero, tiene sentido, tiene sentido, para defender, es que no me gusta darle, leñador, no me gusta darle leñador, pero es la vida, es lo que hay, y obviamente el ramón eléctrico, es lo que más sentido, tiene de nuestra parte, chicos, vamos a ver, que mostafa, que va a hacer, yo me veo cómodo, no, hay absolutamente, ningún problema, ahora que quiera más, que voy desde atrás, el mago de lluvio, se ve también muy bien, y a ver si hace algo, porque si no hace nada, vale, la maquinita, voy a poner esto, por aquí, ahí está, vamos a ver si hace el leñador, uh, leñador, trazador, tiene, leñador, trazador, tiene, una, uh, 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 qué bonita, qué bonito, qué bonito, qué bonito lo ha hecho, vale, uff, y se pone delante esto, no, qué he hecho, he puesto el, el, esto encima, loco, guau, qué carada, lo he puesto encima, tenía que lo he puesto en otro lado, y obviamente, el, el cazador le ha explotado la cabeza, uh, tengo noble gigante, no, no, esta partida, no la podemos perder, no la podemos perder, pero la cosa apunta, apunta, una manera, es porque tiene legador, cazador, tenemos dos gigantes, a mi me gusta ser el que tiene la respuesta, la verdad, no os voy a engañar, esos zapis, tenemos una solución como tal, se trata de defender con bola de nieve, que también es cuestionable, no me ha fallado, para qué marcáis, te marcáis esta partida, la estás jugando, como varico, en team queso, ahora, vale, vamos a, preparar un ataque potente, y ya veremos que hacemos, ya veremos que podemos hacer, con ese cazador, bueno, si hace eso, no nos desagrada, puedes ver como podemos defender con el gigante, eso es muy importante, en estas situaciones, donde tenemos que atacar potente, tengo que ir con el dragón eléctrico, tengo que hacer la bola de nieve, hacia atrás, ahí está, me ha asustado demasiadas cosas, este señor, me gustaría que se quedase todo vivo, pero, entre los, entre los, o sea, los reclutadores, y todo lo demás, nos hemos quedado, desde luego, que bastante lejos de, de llegar, de llegar, con ese gigante, ahora, es que no puedo llegar, o sea, el cazador lo revienta, el cazador lo revienta, ahí está, necesitamos que el no de la magia aquí, no me saque su broma, o, no me saquéis un tronco, chicos, 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 ha sido una combinación de malas jugadas, y mal marcha, pero, desde luego, hemos hecho un par de defensas, muy cuestionables, muy cuestionables, así que, Mostafa, se ha llevado la partida, y no vamos a ganar el desafío limpio, chicos, eso es, eso siempre queda bonito ahí, en la foto, cuando se gana bonito, pero, si no, no importa el exceso, en la acción siempre tienes que ir con la mentalidad lista de que vas a perder cada una partida, en el dinero me gusta un poquito más aquí, me gusta darle esta carta de rival, y me quedo con el cazador, y aquí creo que tenemos una buena situación, si tengo algo más para limpiar esa horda, tenemos la partida, o los barbecs nos vienen muy bien, chicos, los barbecs nos vienen muy, muy, muy bien, empieza con gigantes de atrás, empezar con cazadores de aquí, mago de hielo, perfecto, perfecto, bueno, a ver qué más tiene, a lo mejor tiene una bola de fuego aquí, y nos manda unos saluditos, yo en principio, ya está esto, ahí está, la bola de nieve, me la estaba guardando para la horda, pero bueno, ya pensaremos en algo para la horda, y aquí él tiene que defender, o sea, yo no sé, cuál es su plan, vale, si me hace el gol del exil, me haría un gran favor, sinceramente, a ver si, uuuh, juega muy lento, es de esa gente que se lleva 2.500 del año, nada más empezar la partida, por alguna razón, pensando que es la mejor forma de llegar a la torre, y rara vez el vas, rara vez el vas, por ejemplo, aquí, entiendo el concepto, pero la gestión, desde luego que, que ha sido cuestionable, de parte de RX dealer, vamos a seguir haciendo lo mismo, dividiendo los, bueno, uuuh, vale, aquí me va a volver un poco loco, total, me ha gastado mucho el exil, que es el, es que no hay motivo para, no forzar, algo más con estos bárbaros, voy a gastar un minero por aquí, para matar esta carta pesada, uuuh, la salvó, pero apenas, apenas, eh, casi la salvo, casi la salvo, voy a poner esto por aquí, para ciclar, él, normalmente, no tiene ningún problema con eso, se lo come completo, vale, aquí ya no, o sea, llega un momento en que, hasta él dice, bueno, ya hemos llegado al límite, esto es de aquí, el minero atrás, me gustaría, no gastarme la bola de nieve, de verdad, vale, vamos a intentar, buscar un ciclo mejor, ok, esto por aquí, esto por aquí, correcto, no ha sido, la defensa más limpia, pero ha sido, desde luego, que eficiente, espérate, que este tipo, no se canse, no, se canse, mal, aquí ha ido con, ahí ya, pesado, loco, como, esto es tu picho de la pega, se debe ir con el minero, ¿qué haces? deja de consultar cosas en el puente, deja de consultar cosas en el puente, loco, bueno, o sea, lo que sigue haciendo, pero, terremoto, te da que no nos rompe muros, después, vamos, barbaros, que se yo, no veo motivo para no hacerlo, la verdad, tenemos tantos magos ahí, que parece esto, y con los barbaros de hecho, reventamos a torre, y ganamos la partida, chicos, ganamos la partida, muy guay, muy bien jugado a parte de RX dealer, una partida sin duda, difícil que puso, pero ganamos el desafío, chicos, 10.000 de oro al final, sobre todo el magro eléctrico, viene muy bien, en 3 días se viene este desafío, del gigante furioso, super guay, super chulo, así que vamos a ver qué tal se nos va a dar, y después de eso, chicos, pues ya veremos, ojalá os haya gustado este vídeo, mañana veremos ya nuevos macitos, de nuevo meta, etcétera, 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 hoy lo dejamos con esto, no olvidéis el pase de batalla con el código Alcaide, y también aquí tenemos el sorteo 10 pases de batalla, y una caja de reglas real en la descripción, ojalá os guste mi canal, chicos, por eso dejadme de like, suscribiros, y nos vemos con más cositas, hasta luego, chao, chao,